Hola, en este video les voy a enseñar cómo subir una tarea a Iruca. Para ello nos vamos al curso donde queremos subir dicha tarea. Una vez en el curso nos vamos a activar edición y elegir la semana donde queremos subir la tarea. Nosotros vamos a elegir la semana número 3 y nos vamos a añadir la actividad o un recurso. Nos vamos a la opción para elegir una tarea y le damos a agrega. Luego tenemos que completar varios ajustes para que la tarea quede bien configurada. La primera es la parte general en la cual hay que completar los campos. El primero es el nombre de la tarea, del cual nosotros le pondremos resumen libre al principito. Luego hay que hacer una descripción de esta tarea, que es explicar un poco qué es lo que esperamos que el estudiante nos entregue. Por ejemplo, nosotros vamos a poner que el resumen sea solo del capítulo 1 y 13. Luego viene el ajuste de disponibilidad. O sea, aparecerán tres opciones. Permitir entrega desde, fecha entrega, fecha límite. La primera, que es permitir entrega desde, que si esta está deshabilitada, el estudiante podrá subir su entrega apenas en la tarea que se haga visible por el profesor. En caso contrario, si la habilitamos, el estudiante podrá subir material desde una fecha establecida. O sea, establecemos el 27 de abril a las 0.00 horas. Luego, en fecha de entrega, que si esta está deshabilitada, no dará límite de plazo de entrega. Pero si la habilitamos, el estudiante tendrá un plazo acotado para hacer la entrega. O sea, le ponemos, por ejemplo, que va a tener plazo hasta el 28 de abril, hasta las 0.00 horas. Y por último, fecha límite. Si esta está deshabilitada, el estudiante podrá seguir editando la entrega. Pero obviamente, el sistema le marcará que está retrasado. Si queremos que el estudiante no realice más cambios y cerrar definitivamente la entrega, habilitamos esta opción y le ponemos como último plazo de entrega. Pero obviamente la marcará como retrasado el 30 de abril de 2017 hasta las 19.20 horas. Luego, en tipo de entrega, tenemos dos opciones, texto en línea o archivos enviados. O marcar ambas, texto en línea y archivos enviados. Si marcamos texto en línea, como se puede apreciar en la imagen que estoy mostrando, ahora el estudiante puede hacer una entrega en modo de texto. Pero si marcamos solamente archivos enviados, como se puede apreciar en la imagen, el estudiante podrá subir archivos como entrega. Y si marcamos ambos, texto en línea y archivos enviados, el estudiante podrá hacer uso de las dos formas de entrega. Luego, en número máximo de archivos subidos, podremos elegir cuántos archivos el alumno podrá subir. Y en tamaño máximo de entrega, podemos elegir cuánto debe pesar como máximo el archivo que subirá el alumno. Luego, en tipo de retroalimentación, tenemos dos opciones importantes. Una que es comentarios de retroalimentación y la otra archivos de retroalimentación. En la primera, comentarios de retroalimentación, como lo podemos ver en la siguiente imagen, podemos hacer comentarios en la tarea del alumno. Y, si elegimos archivos de retroalimentación, podremos, como lo podemos ver en la siguiente imagen, agregar un archivo como retroalimentación. También podemos agregar ambas opciones. Agregar un comentario y puedes subir un archivo de retroalimentación para el alumno. Luego, más abajo, en configuración de entrega, la opción que más nos importa aquí es esta, la primera. Requiere aceptación del usuario usando el botón. Si elegimos sí, ¿qué significa esto? Que cuando su estudiante suba su entrega, ésta quedará como borrador y podría ser editada hasta que se acabe el plazo o hasta que el estudiante confirme que su entrega es definitiva. Como se puede ver en la siguiente imagen, al estudiante le sale un botón y éste debe hacerle clic si quiere que ésta sea su entrega definitiva. Y si elegimos que no, cuando el estudiante haga una entrega, automáticamente quedará como definitiva. Por lo tanto, lo recomendable es ponerle que sí. Luego, otra parte importante es la de los avisos. En esta parte consta de tres opciones. La primera es enviar aviso de entrega a los que califican. Si elegimos sí, cada vez que un estudiante haga una entrega dentro del plazo establecido, le llegará una notificación al profesor. Si elegimos que no, cada vez que un estudiante haga una entrega dentro del plazo, no nos llegará ninguna notificación. Luego, en notificar a los evaluadores las entregas fuera del plazo, si elegimos que sí, cada vez que un estudiante haga una entrega fuera del plazo, le llegará una notificación al profesor. En caso contrario, si elegimos que no, no nos llegará ninguna notificación. Y en la tercera, valor por defecto para notificar a los estudiantes, significa que cada vez que un estudiante haga una entrega, le llegará una notificación él mismo a su correo de que hizo una entrega. Valor por defecto para notificar a los estudiantes. Si elegimos que sí, cada vez que un estudiante haga una entrega, le llegará una notificación a su correo de que hizo una entrega de dicha tarea. Luego, más abajo, en calificación, la parte más importante es la primera. Esa es la que nos importa. Aquí, en tipo, tenemos dos opciones. Una que es escala y la otra que es puntuación. Si elegimos escala, podremos evaluar al alumno con una nota de 1 a 7. Y si elegimos puntuación, podremos evaluar al alumno con un puntaje que va a ser determinado por nosotros. Por ejemplo, una puntuación máxima que puede ir entre 1 a 100 puntos. Una vez lista esta parte, nos dirigimos hacia abajo y ponemos finalmente guardar cambios y regresar al curso. Y así sería como quedaría finalmente nuestra tarea. Ahora, si ingresamos y la vemos como un estudiante, esto sería lo que él vería. Entonces, él, en editar entrega, aquí él tiene dos opciones, o texto line o archivos enviados. Puede hacer las dos formas. Entonces, nosotros elegiremos la forma de hacer la entrega con un archivo. Entonces, procedemos a elegir un archivo, lo arrastramos, voy a dar cambios, y eso sería lo que regalizaría el alumno. Y más abajo, tiene la opción de hacer la entrega definitiva en enviar tareas. Luego, confirmamos que queremos enviar esta tarea y ya está lista para ser calificada por el profesor. Ahora, si queremos calificar la tarea de dicho estudiante, nos vamos a activar edición, buscamos la tarea de la semana 3. Hacemos clic en la tarea, bajamos, y nos vamos a ver calificar todas las entregas. Como podemos ver, aquí está la entrega que hizo dicho estudiante. Para poder calificarla, le hacemos un clic ahí, y nos vamos a calificación, aquí, en este símbolo. Luego, bajamos, y aquí, en calificación sobre 100, ponemos el puntaje, en este caso, nosotros elegimos una calificación que va del 1 a 100, entonces le pondremos un 50. Luego, más abajo, podemos hacer un comentario de retroalimentación, es selectivo. Por ejemplo, yo pondré muchas faltas de ortografía. Y luego, nos vamos a guardar cambios. Continuar, y el alumno quedó calificado. con 50 puntos. Y aquí, concluiría el video de ayuda. Espero le haya servido.